¿Saben por qué, compatriota? Porque este virus vino para quedarse. Yo sé que va a sonar un poco fuerte lo que voy a decir, pero al final esto nos va a ir a pegar a todos. A todos. Y si nos va a pegar a todos, lo que tenemos que hacer es cuidarnos de la mejor forma para que se dé espaciado el problema. Lo único bueno de lo que se ha encontrado esta tragedia es que dicen que la gran mayoría les va a pegar o nos va a pegar leve. Muchos ni tan siquiera lo van a sentir. El otro grupo más reducido va a ser un poco grave, pero no va a ser fatal. Para eso, todas las instalaciones que tiene aquí la Cámara de Comercio, aquí vamos a albergar una enorme cantidad de personas.